El término iniciado se refiere a quien ha decidido vivir creciendo en conciencia. Aquel, aquella que ha decidido vivir creciendo en conciencia, es un iniciado. Aquel que ha decidido dejar atrás la vida mundana, porque la vida mundana ya no tiene atractivos para él o para ella. Por lo tanto, no está involucrado en los conflictos mundanos. Su único fin es el de ese crecimiento en conciencia.